¡Vuelo! 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 Ernesto es un gestor de catástrofes y de emergencias, de urgencias a nivel estatal. ¿Protocolo? Medidas del protocolo general. Están en tu carpeta. De acuerdo. Vamos a necesitar, para ahora no, pero vamos a necesitar un informe con al efecto cascada. Que os ayude, Juanjo. Y la canaria, ¿no? Le hace buen contrapeso. Bien visto. ¿Sabemos algo de Óscar y sus vías? Me llamaba y me ha dicho que me llamaba en dos minutos. ¿Cuándo ha sido eso? Hace una hora. A las 12 no llegamos, nos vamos a las 8. No aparcamos lo del polideportivo, ¿verdad? Verdad. Ernesto es un tío sobrio, asertivo. Vamos a reaccionar, Marcos. Está casado, pero su matrimonio no va bien. No te preocupes, iré en cuanto pueda. ¿Cómo en cuanto puedas? Vienes hoy, ¿no? ¡En cuanto puedas, en cuanto pueda, Alicia, coño! Sé que esta situación no está siendo fácil para ninguno. Y os doy las gracias por la paciencia y os pido que aguantemos un poquito más. El capítulo arranca con que su compañero, que también es el otro que toma decisiones, se va del hospital y se queda sola al frente de una situación que no sabe controlar. A Eva la he construido desde el no saber. Es un personaje que acaba tomando sus propias decisiones. Yo puedo trabajar sin luz, sin personal, pero no sin medicamentos. Y que tiene que acabar siendo irresolutiva. Ya sabes dónde está la puerta, pero si te vas no vuelvas. Mañana, si sales, puedo salir contigo. Sofía. ¿Qué? Papá y tú, salís todo el tiempo. Llevo meses aquí encerrado. Venga, bicho, ven. Marta es una mujer que tiene una familia, un marido, una hija. Llevan tres meses sin electricidad. A Marta lo que le pasa es que ese mundo que ella está intentando mantener y sujetar está también viéndose amenazado. Sofía es una hija única, ha sido bastante mimada. No os alejéis mucho. No me gusta que las niñas estén fuera. Vamos rápido. ¿Quién está en todas partes, cariño? Eh, niños. Bueno, chavales. O sea, llevas cuatro meses que no puedes hacer nada, ves a gente de tu edad libre y piensas que hay algo ahí que se quiebra. No es tan tonta como parecía, ¿no? No necesito ver a mi familia, a mi hija, a mi mujer. El personaje que interpreto se llama Raúl. Él es médico, trabaja en el hospital. Es un padre de familia, un tipo normal y corriente, que se ve un poco obligado a asumir todo lo que está pasando a su alrededor. Es un personaje que empieza muy, muy, muy sobrepasado. ¡Hey! Y bueno, y de ahí pues va evolucionando todo a ti a peor. ¿Pero tú qué es lo que no entiendes? ¡Eh! ¿Qué coño no entiendes? ¡Que estoy sola! Pues te aseguro que esos no van a volver. Ya te lo digo yo. El cortelasor es un cabrero que lleva toda su vida dedicándose a eso, que vive en el campo. Es consciente de que algo está pasando en la ciudad, algo chumbo. Y ahora ya le empieza a afectar porque la gente va al campo a buscar cualquier tipo de comida que haya. Y ahí ya es donde se mete en el terreno de cortelasor. Él está bien como está. A lo mejor le falta eso, una compañía. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Portelasor no necesita a Diana y decide ayudarla aún así. Entonces yo creo que Diana empieza como que se ve reflejada en él. Y sobre todo le interesan las diferencias que tienen, en plan le interesa conocerle más. Es una situación tan extrema que un poco la moralidad de cada uno no tiene mucho que ver con la persona que son. Ya sé por qué te para. Vamos, te va quitando esto. Tengo apretados temporeros. ¿Qué temporeros? El personaje de Alicia es como si fueran dos Alicias. Llega aquí a este pueblo, que fue su casa, de la que huyó hace muchísimos años. Se encuentra que la casa está llena de temporeros, que tiene que convivir con ellos. Que de repente son dos mundos muy difíciles de conectar y de comunicarse. ¿Qué nos vas a pagar con lentejas? ¿Y vosotros qué cojones miráis, eh? Poco a poco va creando una familia con ellos. Para tener casa en campo, no sabes muy bien lo que haces, ¿no? Algo de Jadija. ¿Es verdad que tiene su marido? Creo que es bastante lista, avispada, pero sigue siendo un poquito inocente. Jugamos. No se lo vamos a decir a nadie que no. Es solo para que sepas cómo funcionamos. El interés de todos los personajes es sobrevivir. Entonces, cada uno aporta algo para crear esa comunidad. No se lo vamos a decir otra. No. Gracias por ver el video.